¡Yeah! Pregunte, yo no sé tu nombre Vamos a matarnos, ya tú sabes a dónde Vas a fliparte con mi kilometraje Voy a estamparte en la curva de... Carros de competición, furia, rojo y mi moto La tele de los hondos Intenta la sensación, se va a estelar con la zona de la vida ¡Yeah! De todo gas, caros, van a flipar, par Les va a gustar, caros, no son normal, mal Difican es que los rey no pido Ni sé que el peto que merece me los atas Vamos a matar, aquí no hay rival Cojo los pedazos, yo soy el que va Si quiero un pique ponme cinco de los grandes No tengo rivales cuando cojo yo el volante Subido del motor, me sube la tensión Oxido nitroso, falla subido No, dale más, ráncale atrás Vamos a correr, no hay mal Calos de competición, furia, rojo y mi moto La tele de los hondos Y conta la sensación, se va a estelar con la zona de la vida Si quiero un pique ponme een PAL Si no sabes quién soy, pregúntale a la gente Competir es mi ambiente Ronto en los pastos, inélegantes, cáteras volantes Ya todo acá, si chicas tú no tengas En medio de la carrera, la habitación en el bar Motorchipo ni quemando Voy buscando rente, voy a dar mi vientre Palmo todo el sangriento de tu sabor Los carros de competición, tu veas en mi moto La pelea de fondo Y con cada sensación se mantiene la corazón De la ayuda Si no lo gastas, a noche y par, par Es para constatar que si no es mal, mal Es simplemente lo sé y lo pido En un puesto que te hizo en el azar El azar El azar El azar El azar El azar Gracias por ver el video.